Hola comunidad, soy Garley y os voy a explicar cómo activar y desactivar más megas, un servicio adicional que tenemos en Orange para cuando nos quedemos sin datos en nuestra tarifa, podemos seguir utilizando la navegación a la máxima velocidad que es posible. Voy a utilizar la aplicación Mayorance, bien, ya estamos dentro de lo que es la aplicación Mayorance, ya está ejecutando, creo que todo el mundo conoceremos esta pantalla, para realizar la activación del bono más megas nos dirigimos a mi línea y dentro de mi línea nos tenemos que ir a mis servicios contratados. En la parte de abajo, en contratar otros servicios, nos aparece esta otra pantalla, en la pantalla de cambio de tarifa, etc. En esta parte de IMM además es donde nos aparece la contratación del más megas, en mi caso es el bono adicional de 5 GB. Pulsamos la opción de bono adicional de 5 GB para la familia y lo que os encontráis son con las condiciones. En esta pantalla lo que nos informa es que contratando este bono nos tenemos un coste de 15 euros adicional y en la parte de abajo para las líneas aparece todas las líneas que nosotros tenemos, que en mi caso tengo contratadas. Son 4, entonces este bono de 5 GB lo puedo compartir con las 5 líneas. Y en la parte de abajo del todo viene el coste adicional de activación que son 0 euros, que no cuesta ningún tipo, tenemos ese sobrecoste. Y las condiciones, que las condiciones, como bien sabéis, podéis pulsar y nos aparecerán las condiciones para que nos las leamos. En este sentido vamos a pasar un poquito. Tenemos que dar a el edido junto con contratar. Cuando realizamos esta operación recibiremos un SMS de que hemos contratado el bono adicional de 5 GB, etc. Lo típico que hacemos cuando activamos y desactivamos un servicio en Orange. Hasta aquí en Orange voy a explicar cómo se desactiva el servicio de más megas a través de la propia aplicación y el SMS. Y espero que os haya gustado el vídeo. Como solemos decir, pasaros por la comunidad que siempre tenemos alguna cosa preparada. Y Sergio, Marta, cuando queráis, vamos a por otro. Gracias.